Un nuevo amigo llega a Discovery Kids. ¡Es Louie! A este conejito le gusta mucho el arte y usar la imaginación. Y con la ayuda de su amiga Yoko, viene a mostrarte creativas ideas para tus dibujos. Vas a divertirte mucho con las historias de Louie. Estrena el 10 de marzo aquí en Discovery Kids. ¡Suscríbete al canal!